¡Vay! Veamos, ¿qué debería hacer con Nino? Fingir que soy Quintaro y seguirle el juego hasta que me olvide y lo supere. Revelarle toda la verdad y pedirle perdón. La opción A es la correcta, pero... Oye, Quintaro, ¿no hay algo que debas decirme? Es cierto, tengo que decirte algo. Perdóname, en realidad yo... Está bien. Ya te perdoné por dejarme plantada en la noche de la fogata. Quita esa cara. Bueno, ahora que resolvimos el asunto, te lo devuelvo. Me prometiste que pasarías el día conmigo. Escucha, yo... Espera, necesito concentrarme. Así acabaremos más rápido. ¿Qué preparas? Necesito llamar a alguien. ¡Soy Nino! Quintaro no odia a los profiteroles, ¿o sí? Yo creo que le encantan. Voy a preparar unos profiteroles. ¡Ay, no puede ser! Me extraña que tengas problemas en la cocina, Nino. ¡Quintaro me llamó por mi nombre! ¿Qué hago? ¡No me llames por idioteses como esas! Ya que hicimos tantos, ¿quieres que invitemos a tus hermanas a comer? No digas esas cosas. Yo solo... Yo solamente quiero que tú estés conmigo. Yo solo... Yo solo...